Hola, mi nombre es María Luisa Barreto, yo soy psicóloga egresada del Politécnico Gran Colombiano. La psicología es una profesión muy importante, tenemos un alto impacto social independientemente del campo al que nos dediquemos, particularmente en la psicología clínica, pues atiende todas las alteraciones del comportamiento, todas las dificultades que presentan las personas que obstaculicen su bienestar y su calidad de vida. Me vinculé a algunos colegios, trabajando allí con niños, con familias, pues en ese contexto escolar y posteriormente me vinculé como docente universitaria y justamente es en eso en lo que me desempeño actualmente. Lo más gratificante es tener la oportunidad de compartir mis conocimientos, mis experiencias con todas estas personas que están interesadas en la psicología y se están formando en esa profesión. Cuando me hacen comentarios sobre lo agradable que resulta para ellos los temas, cuando presentan unos trabajos impecables, eso me hace sentir que he cumplido mi labor y que hay futuros psicólogos que también van a ejercer muy bien su labor. El Politécnico Gran Colombiano es una parte de mi vida muy importante, considero que me dio unas bases muy sólidas para mi desempeño profesional y por eso le doy gracias al Politécnico Gran Colombiano. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!